No puedo olvidarme, seguro que me haces pisar, no puedo olvidarme No puedo olvidarme, seguro que me haces pisar No puedo olvidarme, seguro que me haces pisar, no puedo olvidarme No puedo olvidarme, seguro que me haces pisar, no puedo olvidarme No puedo olvidarme, seguro que me haces pisar, no puedo olvidarme ¡Suscríbete! 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 Llorando y llorando por su amor y feliz Amor, amén, amén Aquí te canto el lorito Para todos los llorados de la mazería Que canto, amén, amén Internacional Llorando y llorando por su amor Llorando y llorando por su amor Llorando y llorando por su amor Gracias, gracias señores Recibamos su artículo